Trabajo intenso en Dorados de Sinaloa, previo al juego frente a los Cholescuintles de Tijuana del próximo sábado correspondiente a la fecha 2 de la Liga MX en su torno clausura 2016. El equipo podría tener algunas variantes en relación a lo que fue el primer encuentro frente a Jaguares de Chiapas, ya que se han incorporado a los entrenamientos los colombianos Wilson Morelo y Jimmy Chará, así como el uruguayo Matías Cardacio, que ya podrían ser tomados en cuenta para jugar. El que tendrá un partido especial es Joe Benicorona, que ya jugó para los Cholos de Tijuana. Sabemos que tenemos que aprovechar la localía, va a ser un partido importante para nosotros, para mí en lo personal sí me toca especial por el tiempo que estuve ya, pero sabemos que tenemos que sumar, es hora de empezar en casa con el pie derecho y no dejar ir puntos. El equipo se quedó cerca de obtener el resultado frente a Jaguares, sin embargo, no se pudo conseguir al caer uno por cero. ¿Qué espera para el segundo encuentro? Yo siento que bien, es normal, muchos de nosotros nunca habíamos jugado juntos en la primera vez, pero siento que hubo una respuesta, la verdad el esfuerzo de todos mis compañeros fue muy bueno y sí, lástima que al último nos hacen el gol. Cholos de Tijuana empató en su presentación frente a Pachuca, por lo que vendrá Culiacán a sumar de tres. Yo digo que ellos van a venir a tratar de hacer su fútbol, a proponer, pero va a ser importante que nosotros revertamos esas cosas, que salgamos con todo para buscar la ventaja al principio. Imágenes y edición Crisislas, Avisaida Ispuro, Televisoras Grupo Pacífico. ¡Eso, izquierda!